Música Ay que bueno estar aquí, que bonita la ocasión Programa de Marinilla, es gama televisión Estamos en Marinilla, de si vos se necesitas Vinimos hoy a probar, Juan Pablo y Lecherita Que bueno que es Marinilla, aquí están los mejores Y sabemos que esta tierra, es cuna de trovadores En eso tiene razón, acá no le encuentro males Pues ellos han sido reyes, de excesivos festivales Y de varios festivales Desde el principio hasta el fin Y también uno de ellos, el ciudad de Medellín El ciudad de Medellín Y acá no le veo mal Y también ellos han ganado el festival nacional El uno es de Santuario, el otro es del Carmen Pero igual es la escuela de trovadores de Santuario Pedro, muchas gracias a nuestros colegas A toda la gente que hizo posible Estén en esta gran invitación A nuestra Casa de la Cultura del Municipio de Santuario Apoyar la cultura y apoyar patrimonios Que nunca se pueden dejar acabar Porque esta ha sido la tradición oral De nuestra patria pequeña que es Antioquia La trova me llamaba mucho la atención Y yo vi a mi papá trovar en los festivales ¿Qué le dirían ustedes a unas chicas bonitas que pasaban por acá? Si alguien ahí en la calle A la muchacha me expreso Y de una yo le digo Ey flaca, tira mi hueso Y es que para la trova Y piro pues yo me entreno Y con todas esas curvas para que yo lleve al freno Y también otro piropo Que en esto no se le calla Ella es mamá de tigresa Y también nació con rayas Si como camina usted Ahora se pone celosa Si como camina cocina Yo le como cualquier cosa Uy hermano Ahí si nos vieron en la cabeza Como se dice estos chicos Niños tan pequeños No es difícil en el oriente toqueño Conseguir a estos niños No Pues con estas potencialidades Pedro yo creo que uno como maestro Como tallerista Como se dice no tanto Pero sino tallerista En el mundo de la trova Uno tiene que tener para donde va Porque por ahí dicen Venga es que este niño Es hijo de un trovador Si eso fuera así como Como se dice Un hijo de un Ronaldo O un hijo de un Messi No pues no entrenarían O sea es que uno ya sabe donde va Nos caminamos veredas Caminamos montañas Supongamos ya le chelita Lo fui al colegio Mejor dicho Que esta tumbada se pegó Y este muchacho Si va para arriba Le cuento que le chelita Fue finalista Al Ciudad Medellín hace un año Este año Tengo una gran expectativa con él Porque es un pelado Muy íntegro Muy juicioso Y tenemos a Juan Pablo Gómez Que es príncipe nacional De la trova El Carmen Dioral También un pelado Muy concentrado Con todas las cosas Y son cárticas Que jugaremos En este Festival Ciudad Medellín Además la trova Me ayuda mucho Así con la Agilidad Mentales Eso es Lo que hacemos nosotros Pedro es Guiar al niño Lo más importante Y la trova es Una conversación Es como usted Habla los dos De algún tema Pero con rima Con rima Se enseña todo Entonces ya están pegando Juan Pablo es de santuario Lo que pasa es que Como yo me voy a ir al Carmen Ese nació en el santuario Pero estoy en el Carmen Entonces le toca defender al Carmen Para tocar defender al Carmen No es pelear Es una controversia real Es de mentira Uno cuando está en santuario Para mí lo más bacano Es bajar de la finca Y un muñuelo santuariano Pero en cambio en el Carmen Hay mucha mujer hermosa Y usted puede visitar Y comprarse cualquier losa Ah, también Pero yo no voy al Carmen A veces sí ir me gusta Más la verdad me da miedo Que una bruja va y me asusta Pero en el Carmen También Es que ahora sí se espanta Tenemos allá el pijol Es el frígol cargamanta Es el frígol cargamanta Y la cosa sí es muy mela Pero es que del santuario También sacamos panela Que también sacan panela Diseñes de las mejores Pero el Carmen es el que en exceso Ella tiene bellas flores Y la verdad es que del podcast Leclo genauso Y su La verdad es que del corazón Quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Yo dije sí, ¿por qué no? Y se puede. Y bueno, aquí vamos, emprendiendo en este mundo de compartir mis conocimientos, lo que yo sé y no muy feliz porque hay otras niñas que sé que también son felices haciéndolo. Pero en Trova sí te quedaste atrás porque mira lo que viene con la cosecha tan grande. O sea, yo no soy trovadora, yo es porque absorbo de estar dentro de trovadores, pero es que ellos ya son trovadores. Ahorita la ponemos a Trova. ¡Ay no! Sí, a mí me gusta la hamburguesa. Me gusta, me gusta la hamburguesa, sí, sí. Esta trova se la hago con mi amigo Lecherita y cuando yo allá la vi, ¡ay qué mujer tan bovisa! Es que yo estoy acá y por ahora no gano, si estás buena en el baile, si estás linda como baila, ¡ay eso sí es muy bacano! Aquí a esta mujer yo sí le voy a atorobar, esta mujer tan bonita yo la voy a conquistar. ¡Ay, a que disimule Lecherita! Lecherita lo puede hacer. Y a mí también me tocó, quiero contarle una cosa, de todas las que yo he visto eres la mujer más hermosa. ¡Ay, Dios mío! Me los llevo, pa' que me los llevo, pa' que me los llevo. ¡Ay, eso no se puede! Yo los quiero saludar, porque trovando aguatruenos, les digo para trovar, yo siempre ando sin freno. Aquí yo a ustedes les trovo, en vez de tomar perico, vaya a coma hamburguesa, que eso es algo más rico. Y esto yo se los digo, yo siento pues emociones, y es que la hamburguesa tiene pues combinaciones. Les trovo del turululú, de eso les voy a trovar, pero si usted no come azúcar si le va a llorar. Néstor, ¿qué ha sido lo más difícil de aprender a hacer trova? No, pues la verdad lo más difícil no, porque para, si uno le gusta no va a haber cosas difíciles, no va a haber cosas difíciles, solamente le ganas practicarlo para poder mejorar en eso. Y también te metiste porque te gustaba, ¿viste a alguien en tu casa ahí el trovador o no? Eh, no, pero a mi abuelito sí le gustaba trovar, le gustaba trovar mucho también. Y entonces, ¿tú en la casa pides chocolate, mami? Yo le trago a mi mamá, y el corazón me late, me acabo de levantar, traiga pues el chocolate. Sí, yo creo que el turulú no puede faltar tampoco, ¿cómo lo pides tú ahí en tu casa? ¿A quién le pides el turulú? A mí siempre me preguntan, que cómo te llamas tú, le digo que me platica pa' comprarme un turulú. Y trova bandé el puñuelo, lo veo con una lupa, y no hay que dejar atrás, la delicia es la sandupa. En el santuario es muy bueno, como decía mi abuelo, todos los días me levanto y me como un puñuelo. Si veo por ahí caminando, a una mujer muy bonita, de una le digo a ella, ven guapa, guapa, pues mamita. Yo quisiera ser un mango, y quiero que usted lo sepa, y quiero ser pues un mango, pa' yo tener esa pepa. Cuando suenan las campanas, decirlo se necesita, y es que por allá se ven, mujeres son muy bonitas, y también lo invito a ustedes, y me parece bacano, pa' tomarnos un café, con buñuelo santuariano. Mi familia es muy hermosa, es lo que le cuento acá, tres hermanas, dos hermanos, y mi papá y mi mamá. Mi papá trabajador, y ahora sí se menciona, mi mamá es muy bonita, y mi hermana muy peliona. Yo tengo un hermanito, que sus gritos yo escucho, también tengo a mi mamá, que a ella la quiero mucho. En mi familia hay cinco, y ellos son muy bacanos, mi papá que es trovayor, mi mamá y dos hermanos. Pues hablar de una maestra que no pase inadvertida para ti, dentro del colegio, dentro de la escuela. Esa es la profe de inglés, le digo pa' que lo vea, aquí con todo respeto, sí pone mucha tarea. Y la profe de sociales, es que ahora sí que lo luchan, ella pega muchos gritos y ni siquiera la escuchan. La profe de español, y con esta trova amarga, ella es buenavente, pero la tarea es larga. La mejor profe pa' mí, ella se llama Marcela, la otra cuando me caigo, a mí me dicen que duela. Hablemos de la batería más difícil, o la más buena. He estudiado mucho inglés, de una forma adecuada, le presto mucha atención, y aún no sé pronunciar nada. Y en ciencias naturales, es que ahora me da lo mismo, no entiendo nada de eso, de eso de los organismos. De eso de los organismos, de esto tengo mi reservo, y cuando estudio español, no me aprendo ni un verbo. Artística es la más buena, lo digo de tres en tres, solo por una razón, porque muy fácil si es. Yo hablo de mis papás, de una forma divertida, le agradezco a los dos, porque me dieron la vida. Mi papá, mi papá, mi papá es trovador, y en eso sí que mejora, y mi mamá con revistas, ella es muy emprendedora. Les hablo de mi mamá, y aquí la echo a la olla, y a pesar pues de todo, ella siempre a mí me apoya. Mis papás son muy bacanos, y mi papá es trovador, y para mí siempre él, siempre va a ser el mejor. Porque uno a veces ve como el gremio de trovadores, como los señores, no, acá tenemos la nueva generación, los duros, los que nos van a representar en los festivales internacionales. En los viernes por la tarde, en esa bella ocasión, no se pierdan, conversemos en Gama Televisión. Es que acá en esta trova, acá no suma ni resta, aunque hagan muchos programas, no habrá ninguna como esta. No habrá ninguna como esta, y hablamos del colegio, pero es que estar aquí, esto es un gran privilegio. Que bueno es venir aquí, pues ya me voy despidiendo, y este programa hombre me lo voy a seguir viendo. Gracias. 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 Gracias.